La agricultura sostenible mantiene un equilibrio entre búsqueda de la productividad y competitividad. La nueva PAC incorporará una nueva modalidad que premiará a los agricultores las prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente. El greening o pago verde se ha incorporado en la última reforma de la PAC y entrará en vigor en la solicitud de ayudas del próximo año 2015. O sea, hay gente que para la PAC 2015 el año de referencia que le van a coger para saber si es activo o no activo es el 14 y estamos a 25 de septiembre. Y nosotros sabemos que hay agricultores que esto no se han enterado y que no lo cumplen. A Saja Castilla-La Mancha recuerda a los agricultores que tengan cultivos herbáceos la importancia de tener en cuenta el pago verde o greening. Esta ayuda está dotada con un 30% del presupuesto nacional y se calculará como un porcentaje del pago base de cada agricultor. El agricultor va a cobrar más o menos dinero, ¿verdad? Más o menos dinero. Prácticamente igual, de otra manera distinta, de otras formas. A tener en cuenta por parte de los agricultores la diversificación de cultivos, el mantenimiento de pastos permanentes o contar con mayor superficie de interés ecológico son algunos de los puntos a tener en cuenta para poder acceder a estas ayudas. Y para cualquier duda, solicitar información a las entidades colaboradoras.